En Nonolive Donde conseguimos A mi caballito Que ahora no me deja salir Primero vamos a romper esto Vamos a dejarlo aquí Porque no tengo mi montura aquí Había un chancho por aquí acerca Hicimos un directo en Nono Que conseguimos ese burrito Aceleramos un proceso De la casa Y seguimos por aquí Ahí está mi casita Bueno vamos a buscar la montura Porque no la traje Y tengo que salir con ella Porque por ahí me puedo encontrar A mi caballito Así que nos llevamos Las armaduras de caballo Nos llevamos La montura Nos llevamos dos Porque si Consigo a mi caballito Le quiero traer Así que vamos a buscar A mi caballito Que tenemos por allá Tengo que matar a Slimes Tengo que conseguir madera Y tengo que cargar mi celu Miren 24% Mi burrito Estaba por allá Burrito Sabanero de Belén Ven aquí Ven conmigo Yo soy papi A ver caballito Estaba muy burrito Müminin dale Mi burrito Se salimos por aquí a mi grito sabanero le voy a meter en el corral que teníamos al lado que tenemos al lado de nuestra casita ¿por qué no entra? espera rompo este de aquí y... ya se rompió ¿no me dio o si me dio? me lo dio entonces rompemos uno de aquí pero con el hacha ¿te ves? porque venga, estoy apresurado le metemos este que quitamos recién ahí este aquí abrimos los dos y ya podemos salir ahora sí tú te quedas aquí a ver aquí ahí te quedas tú adiós me voy a dormir a mi casa oh no hoy vamos a terminar a ver si podemos avanzar un poquito más que tenemos un poquito más de madera de tronquitos de de esto de como se dice esto bueno vamos a subir uno aquí es uno acá uno acá Bueno, así se trabaja No, ahí Ahí ponemos ese, ponemos ese Subimos, caemos Volvemos a subir Volvemos a subir Subimos, ponemos uno Quitamos otro Quitamos el otro Ponemos uno Alzamos otro Quitamos uno Saltamos primero Nos agachamos de vuelta Rompemos ese, ponemos de vuelta Rompemos el de abajo No lo agarramos Entonces buscamos Entonces no lo buscamos Y si se están rayando Dejen el like Creo que más o menos así de alto Si Si Ouch Después viene uno así Va un poquito así Uno más Y como ya estuve diciendo en el capítulo Ay Gracias por su armadura Eh, como estuve diciendo en el capítulo anterior Si no lo han visto Que creo que lo tienen que ver Ya Que por aquí Le falta la maderita Que sostiene un poquito No, esta está ahí Sino que está ahí Ahora recogemos las maderas que no han caído Volvemos a subir Ahí se entiende Más o menos Si Se entiende Si Es entendible que es mi casita del árbol Tú no sirves ¿Qué he hecho? Arreglado Eh Subimos 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 ahí Subimos ese Ahora a rellenar un poquito Es por ahí Por acá Tiene que ser un poquito variable El pasto Recuerden que es un árbol Arr Arr Lo iba a decir Recuerden que es un árbol No una casa verdadera Eh La mayoría de mi casita del árbol Está infectado por pasto Por hojas Entonces la miré Me acostó Le grité Y me dijo Bailaba Ah Andate a parar un reggae tan lento Esa que no se bailan de hace tiempo Ah Ah Bad Bunny baby Dice Dice la luz Dice la luz Mambo Mambo Literal me está saliendo igual a mi árbol Un poquito por ahí Un poquito por ahí Un poquito por ahí Así Un poquete por acá Un poquerrete por aquí Y un poquerrete por allá Bien Creo que no tengo Algo que hacer Pero bueno Vamos a meter un poquito de madera por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Un libro por aquí Este voy a hacer El tal Libro y plumas Pluma y hilo Algo así Esta moquita Le vamos a poner Retrocederlo un poco Para ponerlo Ahí está Y arriba Tengo pensado Poner así Traemos este cofrosito Traemos este barrilcito Ponemos este barril acá La campana acá Así siempre avisamos Cuando hay zombies Así que Vamos a ponerla ahí Tocamos para que se vayan Adentro de su casa Váyanse a sus casas Dale Retirada Ya está Con eso sí Entonces vamos a llamar más la atención Así que Ahí está Perfecto Ahora nos agachamos Ponemos este Y ya tenemos Ven como se abre Bueno acá Ahora hay que hacer El Libro Tengo Libro y pluma Me falta Tinta Tinta Bolsa de tinta ¿Cómo se consiguen? No lo sé Entonces Nos vemos En un siguiente video Chao Chao No lo sé No lo sé Estamos de pericών